¿Qué es el diálogo de la diócesis? Las diversas iniciativas que desde América Latina y desde los pueblos indios surgen en armonía con la creación es fundamental el que la inspiración de la encíclica del Papa Laudato Si nos da una visión integral de la ecología, nos hace avanzar en profundidad en el significado de esta dimensión de la vida humana que está inserta en todo el conjunto de esta casa común que es la Madre Tierra. Y de la que somos parte y a la que le debemos respeto, cuidado y proyección de futuro. El crecimiento de la humanidad está haciendo una tremenda presión y las deformaciones especialmente del capitalismo están destruyendo la naturaleza. Debemos encontrar caminos alternativos que nos permitan un futuro promisible, que nos permitan que exista el futuro, porque si no estamos condenando a la tierra y a la humanidad a la muerte. Debemos encontrar caminos alternativos que nos permitan un futuro promisible, que nos permitan que exista el futuro, porque si no estamos condenando a la tierra y a la humanidad a la vida.